Buenas noches, ciudadanía burgalesa. Os hablan los vestigios de vuestra primitiva catedral románica. Soy la voz de los tiempos vetustos, del origen de lo que veis y tanto sobrecoge hoy al admirar la catedral. Mi historia nace en torno al año 1074, casi un siglo y medio antes de que comenzase a edificarse la catedral, tal y como la conocéis en el presente. Fui un templo erigido para honrar la figura de la Virgen María y construido, según el rey Alfonso VI, quien ordenó iniciar las obras con la advocación de la Madre de Dios. De mí, ahora, poco queda. Pero es en mí donde comienza esta historia. Preparaos, porque el viaje comienza aquí. Mis queridos burgaleses, bien hallados, ¿cómo estáis? Soy el obispo don Mauricio, fundador de nuestra catedral. Y en mi presencia y la del rey Fernando III, se colocó la primera piedra de este futuro patrimonio de la humanidad, el 20 de julio de 1221. Este templo único en el mundo representa una fusión incomparable de religión, arte, ciencia y técnica. En resumen, una combinación del saber y el conocimiento humano que ha ido enriqueciendo la catedral y convirtiendo esta basílica en un conjunto artístico de una trascendencia sin par. En la fachada que observamos, destaca la precisión y el dominio de la Galería de los Reyes, representación de los monarcas antecesores de Fernando III. Y en el proceso de la catedral, de construcción del templo, he de mencionar cómo primero se levantó la aguja sur, para continuar después con la norte, que terminaría de alzarse al cielo con el obispo Luis de Acuña. En su interior, la totalidad del espectro de sonidos que es capaz de percibir el oído humano es abarcado por sus cinco imponentes órganos. La catedral de Burgos cuenta a sí mismo con trece capillas, entre las que destaca la extraordinaria capilla de los Condestables. La magia de la catedral esconde también secretos matemáticos, como la presencia de la proporción áurea en la arquitectura colosal de su cimborrio. Y también en el majestuoso esplendor de su hipnotizante escalera dorada. Y hay cuadros, retablos y policromías que riegan todos los espacios de la catedral, obra de alguno de los grandes pintores de la historia del arte. provenientes de alejados rincones del mundo. La ciencia y la técnica antes mencionadas han jugado un papel esencial en la evolución tecnológica de la catedral. Y han permitido que el templo se desarrolle a lo largo de sus 800 años de vida. Una demostración es el primer reloj que se colocó en la catedral y por el que el ayuntamiento pagó 4.000 maravillies en el siglo XIV. Y justo al lado de un reloj se incorporaron, un par de siglos más tarde, dos de los elementos que hacen a la catedral un monumento reconocible en todo el mundo, el Papa Moscas y Martiniño. Estos son sólo algunos de los portentosos conjuntos artísticos que custodian nuestra más insignia representante. pero la catedral sigue hoy muy viva y os invito a visitarla para que lo comprobéis tal y como relatará nuestro siguiente y último cronista de esta obra monumental. Buenas noches, descendientes del Campeador. Mi nombre es Mario Iceta Gavica Gogeascoa y soy vuestro actual arzobispo. Estoy aquí para contaros el prometedor presente y futuro de la catedral. Nuestro templo mayor es una edificación viva en constante evolución y está continuamente renovándose, restaurándose, recreándose y mostrándose de mil formas nuevas. Se edificó para la celebración litúrgica del pueblo de Dios que conforma la Iglesia burgalesa. Los trabajos de restauración del arte pictórico y escultórico del templo representan un incesante renacimiento desde la caída de una imagen de San Lorenzo en 1994 que impulsó los más importantes trabajos de recuperación de la sede episcopal. Se han realizado obras de restauración en todas las dimensiones catedralicias, limpieza de paredes, retablos, imágenes, restauración de campanas y órganos, visitas virtuales a sus cubiertas y torres, iluminación exterior en tres dimensiones, programas de apasionantes visitas nocturnas, sistemas de calefacción respetuosos con el patrimonio que alberga, restauración de orfebrerías, vidrieras, claustros, tapices y hasta los recovecos más recónditos que albergan sus muros, custodiando a la vez un espléndido archivo documental. Todas estas actuaciones tienen el objetivo de mantener a esta catedral metropolitana como faro de fe, esperanza y caridad que brilla en la noche y guía el camino del peregrino. Es memoria de fe, historia, raíces e identidad del pueblo burgalés que ofrece su templo mayor a todo aquel que quiera acercarse. Queridos amigos, ojalá encontréis en esta catedral el horizonte y el norte que guíe vuestro camino por sendas de luz y esperanza. que disfrutéis de esta noche al resguardo de los muros de este impresionante templo dedicado a Santa María. Y os envío mi saludo, cargado de respeto y afecto. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Gracias! 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 einem Bi έχει Comienza aquí. Comienza aquí. Comienza aquí. Comienza aquí. Comienza aquí. Comienza aquí. Comienza aquí.